Hola, hoy vamos a presentar nuestro modelo TM6X de Greenline Nuestra trimoto cuenta con baterías de plomo ácido con aditivo de grafeno de 60 voltios a 22 amperios no extraíbles Ahora cuenta con un aro 10, lo que hace que el vehículo sea más alto al pasar por los rompe muelles Nuestro mando derecho contamos con un porto celular que cuenta también con un porto USB Tiene 3 botones, para cambio de velocidad 1, 2 y 3, adelante y atrás y un ARS Para encender la moto giramos la llave Cuando está en D y aceleramos avanzamos Y cuando está en R retrocedemos En nuestro mando izquierdo contamos con un encendido de luces, luces direccionales, claxon Y luces intermitentes Nuestro modelo de trimoto cuenta con 3 frenos, 2 en los mandos y 1 en el pie derecho Como todos nuestros modelos cuenta con un control inalámbrico, donde podemos encender la moto Si queremos apagarla presionamos candado abierto Si queremos activar la alarma presionamos el candado cerrado La TM6X cuenta con dos canastas, una delantera y otra en la parte posterior Este modelo puede ser para una persona o hasta 3 Pisamos acá, vemos que el rey llega a su límite Levantamos y giramos el asiento Y si tenemos un bebé en casa levantamos el tercer asiento Y aquí puede llevar sus manitos Los frenos son de tambor Como en el antiguo modelo contamos con un freno de mano que se activa acá Para que la moto no se mueva cuando está estacionada Para quitarlos solamente apretamos un poco el freno y se resuelta Para cargar nuestra trimoto conectamos primero el cargador Levantamos en la parte frontal Conectamos Y luego conectamos a la corriente Nuestro cargador se va a poner en rojo la luz Y luego va a pasar a verde cuando esté completamente cargada Y es de carga rápida porque cuenta con batería de grafeno Nuestro modelo TM6 cuenta con una autonomía de 50 km en promedio Y una velocidad máxima de 30 km por hora Los esperamos en nuestras tiendas para que puedan adquirir su TM6X